Música Yo digo que le pongas musiquita a las matonas Ah pues le podemos poner esa de Cuando te pones pedo A huevo la cagas Cuando te pones pedo A huevo la cagas Cuando te pones pedo ¿Qué pasa? A huevo la cagas Eres un pendejo Cuando estás erizo Pero ya pedo eres un mamador Oye no Mejor no agarres la jarra Porque te pones muy idiota ¿Y qué pasa? A huevo la cagas Por andas de caliente y de mamón Te ligaste una vieja Que era un cabrón Oye no Mejor no agarres la jarra Porque te pones muy idiota Y a huevo la cagas Ya ni te acuerdas de lo que pasó Y te metieron el pipí por el popó No sabes qué pasó con tu dinero Y al otro día te duele el agujero Oye no Mejor no agarres la jarra Porque te pones muy idiota Y a huevo la cagas Y viene la parte romántica que dice Te pones a pelearte con tu mujer Y luego a huevo te la quieres coger Oye no Mejor no agarres la jarra Porque te pones muy idiota Y a huevo la cagas Te pones muy idiota Y a huevo la cagas ¿Cómo dice la raza? Te pones muy idiota Y a huevo la cagas Me cagué